Se llama el Taka Taka y dice 1, 2, 3 Amigos voy a enseñarles un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente grande, está bien chiquitito El juego de la Taka Taka es un juego popular Lo bailan allí en Tabasco y también en Punduacán Amigos voy a enseñarles un juego que es muy bonito Lo baila toda la gente grande, está bien chiquitito El juego de la Taka Taka es un juego popular Lo baila toda la gente y se lo quiero enseñar Se lo voy a 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 enseñar Agarra la bombola, agarra el mecatito Agarra el anillito y le metes el dedito Agarra la bombola, agarra el mecatito Agarra el mecatito y le metes el dedito Taka 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 T A mí me voy a enseñarles un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente grande, también chiquitito El juego de taca-taca es un juego popular Lo juega toda la gente y se lo quiero enseñar Te lo voy a enseñarles un juego que es muy bonito Lo juegan aquí en Tabasco, grande también chiquitito El juego de taca-taca es un juego popular Lo juega toda la gente y se lo quiero enseñar Te lo voy a enseñar Agarra la bola, agarra el mercatito Agarra el anillito y le metes el dedito Agarra la bola, agarra el anillito y le metes el dedito El taca-taca, 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 no lo soy Taca-taca, 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 taca, 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 t ¡Ey! 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 ¡Y se va a la solosura! ¡Sentro a mis señores! ¡Y ese es el hombre! ¡Sentro a mis señores! ¡Sentro a mis señores! ¡Sentro a mis señores! ¡Fuera!